Y esto era un poco lo que yo quería plantear aquí. Yo he traído también tres citas que son del libro de Manuel Villegas. Una de ellas para plantear estos errores y carencias de la psicología y la filosofía vistas desde el punto de vista del otro. Ese sería un primer tema. El otro es la relación moral y psicología. Porque aquí estamos en el colegio de psicólogos. Supongo que entre el público hay más psicólogos que filósofos. Manuel ya ha dicho que él está en su territorio. Yo no estoy en mi territorio. Estás invitada. Pero de todas formas me siento muy feliz de estar aquí. Y pienso que es una lástima que la psicología haya abandonado la preocupación moral. No es el caso de Manuel Villegas. Y ya que hemos empezado hablando de nuestra edad, pues vamos a seguir en ello. Yo creo que Manuel Villegas no es su caso porque estudió psicología cuando estudió psicología. Que fue el momento en que la psicología en las universidades españolas, por lo menos, se empezó a separar de la filosofía. De hecho, su maestro fue, o uno de sus primeros maestros fue Manuel Siguan, que también fue maestro mío, y eso hace una cosa que me ha gustado mucho de su libro, que utilice mitos que son, bueno, el mito es pre-filosófico, pero que han sido siempre más utilizados por los filósofos que por nadie, como el mito de Prometeo. El mito de Prometeo, yo siempre lo he utilizado en clase para explicar el porqué de la moral, es decir, por qué hace falta la moral. El mito de Prometeo lo explica. El fuego no era suficiente, hacía falta que viniera Hermes a dotar a los hombres del sentido moral y de la justicia, dice en el diálogo platónico, en el protágeno. Entonces, es una forma de explicar el porqué es necesaria la moral, y es una forma de explicarlo, me parece a mí muy fácil de transmitir y de entender. Luego utiliza también el mito de la origa, de la origa que lleva un carro con dos caballos, uno blanco y uno negros, también un mito platónico, que él convierte en cuadriga, son cuatro los elementos que hay que saber combinar, y son esas fases de la evolución de la conciencia moral de las que él ha hablado, la prenomía, la anomía, la sociomía y la heteronomía, al revés, para llegar a la autonomía. Entonces, se trata de integrar todo esto. El punto de partida es también un punto de partida filosófico. Y luego también en un momento determinado utiliza Antígona, para hablar de la responsabilidad. Y, claro, la responsabilidad es un concepto claramente moral, que yo lo he dicho muchas veces, se ha convertido en un concepto más bien jurídico, e incluso la moral lo ha abandonado, pero es absolutamente fundamental si se entiende que la evolución de la conciencia moral va hacia la autonomía, o debe ir hacia la autonomía. Y si debe ir hacia la autonomía, significa que hacer una persona, un tipo de persona, que sea responsable, que dé cuenta de lo que hace, que sepa responder de sus actos. Bueno, entonces, yo me he fijado en estas incursiones, en la filosofía del libro. Por otra parte, Manuel utiliza la base de esa evolución de la conciencia, son dos autores, Piaget y Colbert, que son dos autores que cuando en filosofía nos planteamos, que no lo hacemos muy a menudo, porque la filosofía también se ha olvidado de la educación, que es un tema fundamental, y que en la ética te lo encuentras necesariamente, cuando hablas de ética te lo encuentras. Pero no solemos los filósofos hablar mucho de la educación. Pero cuando lo hacemos, y cuando hablamos de la formación de la conciencia moral, hay dos psicólogos de referencia, unos Piaget y el otro Skolberg. Y esos dos filósofos están en la base de las dos grandes partes del libro de Manuel Villegas. Ahora, yo quería entrar en dos elementos que son como dos críticas mutuas, podemos decir. O sea, Manuel carga contra la filosofía en un momento determinado y hace una crítica que es la de que la filosofía es demasiado abstracta. Es una crítica, digamos, bastante obvia, pero que yo creo que hay que insistir en ello porque es cierta. La filosofía hace un discurso donde él lo dice, lo voy a leer, porque lo he traído para esto, dice, el gran olvido o error de la filosofía de todos los tiempos ha sido representarse una imagen ideal o adulta del hombre como si éste naciera en diminuto y con los años solo fuera aumentando de tamaño. Es decir, la filosofía proyecta un hombre ideal, un ser humano ideal o una sociedad ideal, la República de Platón, por ejemplo, y no dice cómo se pasa de la situación real a la ideal. Este es el punto a donde hay que llegar, pero no explica todos los conflictos que se dan entre medio, de todos los conflictos que se dan en el proceso. ¿Qué es lo que hace la psicología? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí se ve la complementariedad de la psicología con respecto a la filosofía. Porque, a ver, es importante también, lo digo en descargo de la filosofía, es decir, yo quiero defender la filosofía, y voy a venir aquí para esto. Entonces, es importante que la filosofía, por ejemplo, se plantee que la finalidad de la moral, de la regulación moral, es la autonomía. La autonomía es un concepto filosófico. Tan filosófico, que a mí me extrañó encontrarlo como un concepto central en un libro de un psicólogo. Bueno, él ya lo ha dicho. Para muchos psicólogos, la idea de libertad molesta. Molesta porque la forma de atacar o de abordar esa molestia es a veces negarla, decir que no somos libres. Pero no es habitual, no es corriente encontrar que a la psicología, leer a la psicología y ver que el objetivo que se plantea el psicólogo, no solo el psicólogo así, como desde un punto de vista académico, como teórico de la psicología, sino al terapeuta, es decir, al psicólogo práctico, que se plantea los conflictos que debe atender el terapeuta como conflictos de la persona que no consigue llegar a esa fase última que es la autonomía, que no consigue integrar todos esos momentos de heteronomía, anomía, prenomía, y hacer que finalmente puedan convivir sin quedarse enquistado en uno de ellos y no poder salir de uno de ellos. Pero para eso hace falta un concepto filosófico, y el concepto filosófico es la autonomía. Por eso digo que es importante que exista esa complementariedad entre filosofía y psicología. Claro, para eso hay que leerse dos libros, porque lo difícil es encontrar la complementariedad en una sola persona. Y eso es cierto, o sea, yo soy consciente y me parece que Raimundo lo ha dicho al presentarlo, yo ya me sitúo en la ética, es decir, no tengo que explicar el porqué de la ética, no tengo que explicar el mito de Prometeo yo, porque ya doy por supuesto que estamos en la ética y lo que me planteo es el papel de las emociones para el comportamiento moral, un papel que desde mi punto de vista la filosofía desde Sócrates y desde mucha razón, desde Sócrates ha ido obviando, ha ido, es decir, la filosofía que se ha destacado ha sido una filosofía muy racionalista, muy racional. Yo escojo tres filósofos que son la excepción a esa regla de la racionalidad, aunque también son muy racionalistas. unos Aristóteles, otros Spinoza y otros Hume. Hume es el que ha pasado más a la historia de la filosofía como un pensador que pone el sentimiento en la base de la moral, pero también lo hace Spinoza. Spinoza piensa que hay dos grandes afectos, él los llama afectos, los llama emociones, que son la alegría y la tristeza, que cuando deseamos algo lo deseamos porque es alegre, porque nos producirá una alegría y si lo rechazamos es porque nos producirá una tristeza y la ética se mueve, lo que debe hacer es intentar eso, producir afectos, más afectos alegres que afectos tristes. O sea, la ética de Spinoza es una ética de la alegría, es una ética de las emociones en cierto modo. Por cierto, que lo que has dicho de la autoayuda es muy cierto, yo creo que lo digo en un momento en mi libro, los estoicos hoy hubieran pasado como escritores de libros de autoayuda, pero autoayuda de nivel, no autoayuda de kiosk. De volcán. Pero sí que es verdad que son, a mí me pareció lo más similar a lo que es hoy esa necesidad de encontrar respuestas, de encontrar fórmulas, de encontrar ayudas para controlar y para gobernar las emociones. Bueno, o sea, que por una parte yo sí que encuentro, volviendo al tema este de la relación psicología-filosofía, que las ciencias sociales, la psicología creo que está más en el ámbito de las ciencias sociales que de las ciencias humanas, tienen una carencia que puede suplir la filosofía. Las ciencias sociales, la sociología es otro ejemplo, la antropología sería otro ejemplo, no hablan de lo que debe ser, hablan de lo que es. Y la psicología se mueve en el ámbito descriptivo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un conflicto? ¿En qué consiste ese conflicto entre las distintas etapas de la conciencia moral? Describe el conflicto y en todo caso intenta buscar una solución del conflicto. pero el poner como elemento que explica el por qué hay conflicto, poner un valor como explicación de ese conflicto, eso no siempre es habitual en la psicología como he dicho antes. Manuel lo hace, Manuel dice aquí lo que falta es autonomía, si hay conflicto es que falta autonomía y ese es un valor moral, ese es el deber ser, ¿no? O sea, es un psicólogo que sí que tiene en cuenta el deber ser. Pero yo diría y bueno, ya sé que estoy en un campo contrario, estoy en un campo contrario por tanto puede ser que haya críticas a lo que estoy diciendo, normalmente yo tiendo a pensar el psicólogo busca más que el individuo se integre en la normalidad. La normalidad no es un concepto ético, no es un concepto valor corporativo, es lo que hay, es que no sea anormal cuando una terapia tiene este objetivo, que la persona llegue a integrarse en la sociedad y que por lo tanto sea normal. Esa idea de normalidad, a veces la ética coincide con la normalidad, es decir, esa es una crítica que se la ha hecho Aristóteles, que se la ha hecho a muchos filósofos, después de su gran teoría ética en realidad lo que están sancionando es la moral, son las costumbres de la época. Esto le pasa a Kant, le pasa a Hume, le pasa a Aristóteles, les pasa a todos los filósofos. Pero pretendemos que no sea así por lo menos, pretendemos hablar de algo que no está presente en la realidad pero que debería estar. Y luego hay otra cuestión que es en esa relación moral-psicología Manuel dice muy claramente la regulación psicológica tiene una naturaleza moral. Eso lo dice sin escrúpulos, de ningún tipo. Es decir, esto tiene una naturaleza moral. Entonces, a mí esto me ha gustado porque sí que hay aquí una crítica en mi libro, una crítica a la psicología, más bien a la psicoterapia, más bien a la medicalización de los, incluso, de los conflictos morales, a la medicalización de todo. Estamos en una sociedad muy medicalizada y cuando una persona tiene un problema lo llevamos al psiquiatra. Es decir, para que solucione ese problema. Yo hablando de responsabilidad, que es una cuestión que Manuel trata desde un punto de vista muy central, una vez me invitaron a dar una conferencia en un congreso en la Asociación Española de Psiquiatría y me dijeron que queremos que hables de la responsabilidad en el sentido ético de la palabra. Dice, porque nosotros, psiquiatras, nos damos cuenta de que las personas cuando tienen que asumir una responsabilidad van al psiquiatra para no tener que asumirla. Y en mi libro hay un capítulo que se llama, que se titula Tristes o enfermos? Con un interrogante. Es decir, hoy a la tristeza la hemos convertido en una enfermedad porque es más fácil tratarla si es una enfermedad. Y si es una tristeza, pues a veces la puede tratar el individuo, pero tiene que hacer un esfuerzo que no siempre es capaz de hacer. Entonces, en este sentido, cuando Manuel dice que la regulación psicológica tiene una naturaleza moral, yo creo que va muy directamente contra esa medicalización, aunque él sea también un terapeuta, pero la terapia se puede hacer de muchas maneras y no hace falta convertir todo en enfermedad. Y además lo dice en un párrafo concreto. Un párrafo que está dentro de un capítulo que lleva el título cambio de paradigma, dos puntos, enfermedad versus conflicto existencial. Y dice lo siguiente, esto significa en primer lugar dejar de pensar los problemas psicológicos como enfermedades para pasar a entenderlos como conflictos que implican una constricción de la libertad independientemente de su origen externo e interno que es la causa externo o interno que es la causa del malestar. Convertir la enfermedad en conflicto, es decir, no obviar el término enfermedad y decir es un conflicto que hay que resolver y en el cual la persona, el auriga, que es finalmente el que lleva el carro y el que tiene que integrar y dirigir su propia vida tiene que convertirse en guía y responsable de lo que hace. Autonomía y responsabilidad las dos cosas. Creo que en este punto es donde confluyen más mi libro y el suyo aunque yo lo veo más desde la perspectiva psicológica de las emociones e intento ver cuál debe ser el equilibrio entre emociones y razón es decir, mi tesis bueno, lo ha dicho muy bien Raimundo o sea que no hace falta que la repita mi tesis es que la razón ve dónde está el bien pero si ese bien no se desea si no nos gusta ese bien no nos movemos hacia ese bien y por lo tanto la emoción es muy importante pero hay emociones que no llevan al bien que llevan al mal entonces ahí la razón no se puede eliminar la razón tiene que estar yo diría yo diría incluso que mi libro que tiene dos conceptos gobierno y emociones trata más de gobierno que de emociones aunque cada capítulo lleva el nombre de una emoción pero lo que trato en cada capítulo es cómo se gobierna esa emoción desde la perspectiva filosófica es decir cómo qué aspectos positivos y negativos tiene esa emoción entonces esto es muy importante para el último tema que es el de la responsabilidad que como he dicho me ha me ha llamado la atención que estuviera tan presente en el libro de Manuel porque digo que es un concepto bastante olvidado en la teoría y en la vida práctica también es decir la responsabilidad moral dice Manuel la culminación de todo proceso terapéutico es la posibilidad de hacer efectiva la integración de todos los niveles de desarrollo moral a través de la autonomía y aquí hay dos cosas importantes ese hacer efectiva la integración significa ser responsable y ser responsable y no se puede ser responsable y no puede uno hacerse cargo de la autonomía sin haber pasado por la heteronomía este también es un aspecto que como psicólogo me parece que le honra mucho el insistir en ello porque si el psicólogo hemos dicho antes la molestad perdón si al psicólogo la libertad le molesta un poco la libertad y tiende a negarla desde que el individuo no es tan libre como cree que es o hay unas constricciones excesivas de la libertad por otra parte también la ley parece que es algo que molesta la psicología hoy y ese es uno de los dramas de la educación hoy no se puede educar sin coercionar sin reprimir sin guiar sin hacer todo aquello que parece que psicológicamente no se debería hacer entonces cuando habla Manuel de la autonomía tiene muy claro que no se puede ser autónomo sin pasar también por la heteronomía es decir sin leyes yo no me puedo distanciar de las leyes y hacer valer mi autonomía que muchas veces es para transgredir las leyes o para rebelarme contra ellas o también para cumplirlas porque reconozco que hay que cumplirlas y aquí ya con esto voy a acabar porque a ver si dialogamos un poco que es a lo que hemos venido el personaje de Antígona el personaje de Antígona está muy bien traído porque Antígona incluso yo he pensado me habría venido bien a mí utilizarlo en mi libro y no lo utilicé porque Antígona es el ejemplo de el personaje autónomo que dice yo voy a enterrar a mi hermano aunque el rey me lo prohíba porque la ley divina vale más que la ley humana entonces esa es la responsabilidad de Antígona es la autonomía de Antígona para que Antígona sea autónoma tiene que haber una ley que le prohíba hacer una cosa entonces ella hace valer su autonomía pero es que también aplicado a mi tema de las emociones en el caso de Antígona se ve muy bien que Antígona en primer lugar no tiene miedo que es una de las emociones que yo creo más fundamentales el miedo a veces es bueno pero generalmente no lo es y es una pasión es una emoción que hay que superar Antígona no tiene miedo del tirano que finalmente la mata o sea es decir supera ese miedo Antígona se indigna la indignación es otra emoción se indigna contra una ley que le prohíbe hacer lo más humano que es enterrar a su hermano Antígona tiene compasión de su hermano que es otra otra emoción entonces todo eso muestra también como sin la indignación que es una emoción además muy de moda en estos momentos pero muy antigua Aristóteles habla en la retórica ya de la indignación como una de las pasiones que el político debe saber fomentar cuando hace falta y controlar cuando hace falta sin indignación y sin compasión Antígona no hubiera hecho lo que hizo es decir sin esas pasiones sin esas emociones no 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 se hubiera movido no hubiera actuado de acuerdo con sus convicciones no